Tras la aprobación de la reforma constitucional en materia político-electoral, la cual establece que el IFE se transforma en Instituto Nacional Electoral, en la entidad quedó oficialmente constituida la Junta Local Ejecutiva INE Tlaxcala, con las siguientes atribuciones. Para nosotros realmente no cambia ninguna de las actividades que estamos realizando. El Consejo General del INE, en todo caso, tendrá que determinar si hay algún cambio en los objetivos operativos anuales en los cuales estamos empeñados, pero hasta el momento seguimos trabajando con toda normalidad. Los derechos laborales de todos los compañeros están protegidos. Aquí opera una figura que se denomina sustitución patronal, es decir, el INE absorbe los derechos laborales de todos los empleados del IFE. El Instituto Nacional Electoral, como órgano autónomo, tendrá la facultad de organizar los comicios federales y atraer, en su caso, los procesos electorales locales. Las elecciones para presidente de la República, senadores y diputados al Congreso de la Unión serán responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, pero a su vez el Instituto Nacional Electoral tendrá la posibilidad de participar en un ánimo de colaboración con las autoridades de carácter local en las actividades que la propia ley señale. En lo que respecta a los institutos electorales de cada entidad federativa que deben desaparecer, el Congreso de la Unión trabaja en la legislación secundaria de cuatro leyes que derivan de la norma constitucional. Una ley general que hable sobre partidos políticos nacionales y estatales, una ley general que hable sobre procedimientos electorales, una ley general de delitos electorales y una ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional que se refiere a la propaganda gubernamental. Rodríguez del Castillo dijo además que las legislaturas locales ya no tendrán la facultad de designar a los integrantes del INE en cada estado. Ahora es tarea del Consejo General Nacional. Su permanencia y alcance de organización está sujeta a las leyes secundarias que se prevé estén listas en junio próximo. Con información de Adán Morales, Sistema de Noticias.